Retiro virtual de Adviento Nuestro Señor nos regala tres dones La fe, por lo cual creemos en Dios La esperanza, por la cual esperamos en Él Y la caridad, por la cual lo amamos Nuevamente estamos en Adviento Tiempo de espera, de preparación para la venida de Dios Que como un niño espera ser recibido en nuestros corazones Aunque sabemos y queremos prepararnos A veces no encontramos el tiempo para poder parar Nuestro rápido caminar Nuestras ocupaciones de cada día El tiempo de Adviento nos devuelve el horizonte de la esperanza Una esperanza que no decepciona Porque está fundada en la palabra de Dios Una esperanza que no decepciona Sencillamente porque el Señor no decepciona jamás Él es fiel Él no decepciona Pensemos y sintamos esta belleza Dejémonos guiar por María Que es madre y sabe cómo guiarnos Dejémonos guiar por ella En este tiempo de espera y de vigilancia Tercera meditación Dios amado La caridad En el seno de María Crece el fragmento de un mundo nuevo El Hijo del Dios vivo Que llega a compartir con nosotros Nace en Manuel Dios con nosotros Hecho niño Pobre Pequeño Y necesitado María nos enseña el camino Para hacer nacer a Jesús En nuestro tiempo Confianza Entrega Fidelidad Coraje Y mucha fe En el Dios de la vida Tiempo de espera De atención y cuidados De respeto y contemplación Señor Hay mucho dolor en nuestro tiempo Hay sufrimiento e injusticia Ayúdanos a sembrar Semillas de esperanza Descúbrenos la alegría De la paciente espera Activa y fecunda Comprometida por la vida De los que nos rodean Enséñanos a hacer crecer La esperanza de algo nuevo Anímanos a entregar Nuestras vidas Para la construcción del reino Es tiempo de espera Señor Pero también es tiempo De donación Y compromiso efectivo Contágenos la fe sencilla De María Que dio su vida Para alumbrar el reino Y hacer nacer la esperanza En medio de su pueblo Desde el pesebre de Navidad Nace una esperanza nueva En la sonrisa De un Dios Que es niño Un niño se asoma Frágil La luz del reino Un niño Dios Que necesita cuidados Caricias Atención Una esperanza nueva Que crecerá Con el esfuerzo de todos Una madre atenta Dispuesta Para lo que Dios pide Que no vacila En decir sí Y entregar La vida entera La madre Del Señor Y madre nuestra María de Nazaret Camino Que conduce Al Padre Dios Que nace En un pesebre Olvidado A la intemperie Recordándonos Su presencia Entre los pobres Que sufren Navidad El signo De un Dios Que se hace pobre Para llamar Al reino De los olvidados Del mundo Alégrense Cantemos Con alegría Unamos voces Y manos Vamos a ver Al Dios vivo Festejemos Su nacimiento Desde el pesebre De Navidad Un grito surge De aliento Dios está Con nosotros Marchemos Hacia su encuentro El Dios Que nace Es un niño Necesitado Y pequeño Que requiere Nuestra entrega Para hacer crecer El reino Navidad Como María Contemplar Desde el silencio El misterio De Dios Hombre Que nos Convoca A cambiar A vivir Para los otros A construir En el mundo El inmenso Sacramento De la presencia De Dios Que nos Contagia Su aliento Un Dios Un Dios Que llega A los hombres Que se hace Hermano nuestro Oración Al niño De Belén De San Juan 23 En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dulce Niño De Belén Haz Que penetremos Con toda El alma En este Profundo Misterio De la Navidad Pon en el corazón De los hombres Esa paz Que buscan A veces Con tanta Violencia Y que tú Solo puedes Dar Ayúdales A conocerse Mejor Y a vivir Fraternalmente Como hijos Del mismo Padre Descúbreles También Tu hermosura Tu santidad Y tu pureza Despierta En su corazón El amor Y la gratitud A tu infinita Bondad Únelos En tu caridad Y danos A todos Tu celeste De paz Amén La caridad El gran misterio De un Dios Que ama Hasta darse Totalmente Al hombre Estamos Llamados A amar Hablamos ya De la fe Dios creído Meditamos También Sobre la esperanza Dios Amado Digamos Alguna cosa Ahora Sobre la caridad Dios Amado De las tres Virtudes Teologales Es la más Importante La fe De algún De algún Modo Baja Dios Al nivel De nuestro Conocimiento De nuestro Porque si bien Lo conocemos Con una luz Superior Sin embargo No lo vemos Tal cual es La esperanza Nos hace Tender A él Esperar Algún día Verlo Cara a cara Y que él Y que él Mismo Nos dé Todas Las gracias Para llegar A eso Pero la caridad Es la más Perfecta Porque nos Une de una Manera muy Particular Nos eleva Nos transforma Nos hace Una sola Cosa Con Dios Ahora Subsisten La fe La esperanza Y la caridad Estas tres Pero la mayor De todas Ellas Es la caridad Primera de Corintios Trece Trece La caridad No acaba Nunca Un Dios Que nos Amó Primero Amor Pide amor Tenemos Que reconocer Que estamos Llamados A amar A Dios Pero como Una respuesta A su amor Él nos Amó Primero ¿Por qué Nos creó? Por amor Nada Necesita Dios De lo Contrario No sería Dios Si crea Es por amor Para compartir Su felicidad Con la Criatura Pero Como si esto Fuera poco El Hijo De Dios Se encarnó Vino Vino a nosotros A salvarnos A redimirnos ¿Y por qué? Obviamente Que por amor Es justamente Esto Lo que estamos Meditando En este Adviento El amor De un Dios Que viene A nosotros El hombre Posteriormente De la Santísima De la Santísima Virgen María Amor Con amor Se paga La vocación Al amor Es lo que hace Del hombre Auténtica Imagen De Dios Se hace Se hace Se hace Semejante A Dios En la medida En que se convierte En alguien Que ama Benedicto 16 Fundamentos Antropológicos De la familia Jamás Te amas Tanto A ti mismo Que cuando Amas A Dios De Manibus Esclesi De San Agustín Caridad Para con Dios Quienes de veras Aman a Dios Todo lo bueno Aman Todo lo bueno Quieren Todo lo bueno Favorecen Todo lo bueno Lo han Con los buenos Se juntan siempre Y los favorecen Y defienden No aman Sino verdades Y cosa Que sea digna De amar Pensáis Que es posible Quien muy de veras Ama a Dios Amar vanidades Ni puede Ni riquezas Ni cosas Del mundo De deleites Ni honras Ni tiene contiendas Ni envidias Todo porque No pretende Otra cosa Sino contentar Al amado Andan muriendo Porque los ame Y así ponen La vida En entender Cómo le agradarán Más Santa Teresa Camino De perfección La importancia De la oración El que no reza En definitiva No está dedicando Tiempo a Dios Y podemos pensar Que se puede amar A alguien Sin dedicarle tiempo Sin estar Con él O ella Puedo medir Entonces De algún modo Mi amor a Dios Por medio De mi vida De oración Oración Que deberá Tener sus momentos Específicos El tiempo De oración No es nuestro Es de Dios Este poquito De tiempo Que nos Determinamos A darle Él Nos Lo agradecerá Y si se lo Damos Démoselo Libre de pensamientos Y desocupados De otras cosas Y con toda Determinación De no quitárselo Por trabajos Que nos Vengan Ni por Contradicciones Ni por Sequedades Sino que Tengamos Aquel tiempo Como cosa Que no es Nuestra Santa Teresa De Jesús Enseñanos A orar Lucas 11 1 Pidieron Los apóstoles A Jesús Y Benedicto 16 Nos decía Es necesario Aprender A rezar Casi Adquiriendo De nuevo Este arte Contemplar A María En el pesebre De Belén Debería ser Para nosotros Una hermosa Manera De crecer En nuestra oración En nuestra Contemplación Del niño Dios Y postrándose Le adoraron Mateo 2 11 Si en el niño Que María Estrecha Entre sus brazos Los reyes Magos Reconocen Y adoran Al esperado De las gentes Anunciado Por los profetas Nosotros Podemos Adorarlo Hoy En la Eucaristía Y reconocerlo Como nuestro Creador Único Señor Y Salvador Y también Oración Que en lo posible Debería Extenderse Durante Todo el día Por ese Vivir En la presencia De Dios Orar Como el alimento Y como la respiración Esta vida De oración Ha de llevar Pues Al alma Natural Y llanamente Entregarse A Dios Al don Completo De sí Misma Muchos Pierden Años Y años En Trampear A Dios La mayor Parte De los Directores Espirituales No insisten Bastante En el don Completo Dejan Al alma En ese Comercio Mediocre Con Dios Piden Y ofrecen Prácticas Piadosas Oraciones Complicadas Esto No basta A vaciar Al alma De sí Misma Eso No la llena No le da Sus dimensiones No la inunda De Dios No hay más Que el amor Total Que dilate Al alma Su propia Medida Es por el don De sí Mismo Que hay que Comenzar Continuar Terminar Hay que Realizarlo De una vez Y rehacerlo Hasta que sea Como con natural Entonces el alma Se dará Con gran paz Se dará A propósito De todo Sin reflexionar Como el heliotropo Se vuelve Naturalmente Hacia el sol Darse Es cumplir Justicia Darse 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 A la voluntad De Dios Y al amor Al prójimo No podemos Decir Que amamos A Dios Si no Amamos Al prójimo El amor A Dios Se demuestra Por el amor Al prójimo El primero De los mandamientos Es el amor A Dios Pero en el orden De la acción Debemos comenzar Por llevar A la práctica El amor Al prójimo El que te ha Dado el precepto Del doble amor En manera Alguna Podía ordenarte Amar primero Al prójimo Y después A Dios Sino que necesariamente Debía inculcarte Primero El amor A Dios Después El amor Al prójimo Pero piensa Que tú Que aún No ves A Dios Merecerás Contemplarlo Si amas Al prójimo Pues Amando Al prójimo Purificas Tu mirada Para que tus ojos Puedan Contemplar A Dios Así Así lo Atestigo Expresamente San Juan Quien no ama A su hermano A quien ve No puede Amar A Dios A quien no ve Escucha bien Lo que se te dice Ama A Dios Si me dijeras Muéstrame Al que debo amar ¿Qué podré Responderte Si no Lo que dice El mismo San Juan Nadie ha visto Jamás A Dios Pero no pienses Que está Completamente Fuera de tu alcance Contemplar A Dios Pues El mismo Apóstol Dice En otro lugar Dios Es amor Y quien Permanece En el amor Permanece En Dios Por lo tanto Ama al prójimo Y encontrarás Dentro de ti El motivo De este amor Allí Podrás Contemplar A Dios En la medida Que esta Contemplación Es posible A la madre Teresa Un periodista Le preguntó Un día Al verla Haciendo Algún acto De caridad Que como Podía hacer Esto A lo que Ella respondió Que muy sencillo Que en él Veía Al mismo Jesús Que adoro En la Eucaristía Algo que ella Hacía Dos horas Diarias Para San Agustín Caridad Es el alma De la escritura La fuerza De la profecía La salud De los sacramentos El fundamento De la ciencia El fruto De la fe La riqueza De los pobres La vida De los moribundos Que cosa Más Manácnima Que morir Por los impíos Que mayor bondad Que amar A los enemigos Ella sola Es A quien La felicidad Ajena No contrista Porque no Es envidiosa Ella sola Es a quien La propia felicidad No engríe Porque no Se inflama Ella sola Es a quien La conciencia No remuerde Porque no Obra mal Entre los Oprobios Se mantiene Segura Responde Al odio Con el bien A la ira Responde Con placidez Entre las Insidias Se mantiene Inocente Entre la Iniquidad Está Incómoda Respira En la verdad Que más Fuerte Que ella No para Responder A las injurias Sino Para no Tenerlas En cuenta Que más Fiel a ella No a la Vanidad Sino a la Eternidad Pues lo Tolera Todo En la Presente Vida Porque lo Cree Todo Sobre la Vida Futura Aguanta Todo Lo que Pasa Aquí Porque Espera Todo Lo que Se Promete Allí En Verdad Que Nunca Pasa San Agustín De Hipona Este Fue El último Pensamiento Que Sor Isabel De la Trinidad Ofreció A sus Hermanas Que recitaban Junto a ella Las oraciones De los Agonizantes A la tarde De la vida Todo pasa Solo Permanece Permanece El amor Es Preciso Hacerlo Todo Por Amor Y Santa Teresita Deliciu La Víspera De su Muerte Dijo A su Hermana Celina Que le Pidía Una Palabra De Adiós Ya Lo He Dicho Todo Lo Único Que Vale Es El Amor Lo Que Le Dijo Colve A sus Compañeros De celda Cuando Se Lo Llevaban Para Darle La Inyección Letal Que Acabaría Con Su Vida No Olvidéis El Amor María La Virgen La Madre Nos Enseña Que Es El Amor Y Donde Tiene Su Origen Su Fuerza Siempre Nueva A Ella Confiamos La Iglesia Su Misión Al Servicio Del Amor Santa María Madre De Dios Tú Has Dado Al Mundo La Verdadera Luz Jesús Tu Hijo El Hijo De Dios Te Has Entregado Por Completo A La Llamada De Dios Y Te Has Convertido Así En Fuente De La Bondad Que Emana De Él Muéstranos A Jesús Guíanos Hacia Él Enseñanos A Conocerlo Y Amarlo Para Que También Nosotros Podamos Llegar A Ser Capaces De Un Verdadero Amor Y Ser Fuentes De Agua Viva En Medio De Un Mundo Sediento Dios Dios Ha Dado A Su Hijo Unigénito Y Por Eso Dice Romanos 8 32 A Su propio Hijo No Perdonó Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Por Él Tenemos Vida Eterna De Donde Se Dice Que Todo El Que Cree En Él No Perecerá Sino Que Tendrá Vida Eterna La Cual Se Nos Concede Por Su Muerte En La Cruz Conviene Notar Que Dice No Perecerá Perecer Pues Se Dice De Algo Que Es Impedido De Llegar Al Fin Al Cual Está Ordenado El Hombre Está Ordenado Al Fin Que Es La Vida Eterna Y Cuando Peca Se Aparta De Ese Fin Y En Esto Que Dice Tendrá Vida Eterna Se Indica La Inmensidad Del Divino Amor Pues Dándonos La Vida Eterna Se Da A El Mismo Pues La Vida Eterna No Es Otra Cosa Que Gozar De Dios Darse A Sí Mismo Es La Mayor Muestra De Amor Y Para Finalizar Este Retiro Virtual Hagamos Una Oración De Acción De Gracias Y Así Terminar De Preparar Nuestros Corazones Para Recibir Al Hermoso Niño Jesús El Próximo Domingo Realizaremos El Rosario De Adviento Iniciamos Gracias Gracias Señor Por Traerme A La Oración Gracias Por La Alegría De La Entrega El Arrepentimiento Y El Perdón Gracias Por Enviarme A Tu Espíritu Santo A Enseñarme Y A Guiarme Gracias Por Los Frutos Que Tu Espíritu Está Trabajando En Mí Como El Amor La Alegría La Paz La Paciencia La Amabilidad El Control De Mí Mismo Gracias Por Enviarme Personas Que Necesitan Ayuda Gracias Por Romper El Dominio De Hábitos Pasados Y Traerme A Una Conversión Más Profunda Gracias Por Hacerte Presente En Todos Los Momentos De Mi Vida Por Tu Palabra Que Me Da Vida Y Por Levantarme Cuando Caigo Gracias Por Guiarme Y Darme Sabiduría Por Tu Amor Abundante Que Quita Todo Temor Gracias Por Abrirme Las Puertas Del Cielo Y Derramar Tus Bendiciones Sobre Mí Gracias Por Aquellos Que Me Han Ayudado En Mi Camino Hacia Ti Bendícelo Señor Gracias Por El Regalo De Mi Vida Así Como Es Gracias Por El Mejor Regalo De Todos Tu Hijo Jesús Y Ayúdame A Cumplir Tu Voluntad En Amén Oración Final Padre Desde el Jordán Enviaste Un Mensajero A Preparar Los Corazones Para Recibir A Tu Hijo Ayúdanos A Arrepentirnos De Nuestros Pecados Cambiar De Vida Y Recibir Lo Dignamente Somos Pobres Y Esperamos Tus Dones Somos Seres De Frágil Barro Y Esperamos Al 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 Libertador Somos Peregrinos Y Esperamos Al Que Es La Meta Somos Pecadores Y Esperamos Al Que Es La Gracia Despierta En Nosotros Señor El Amor A La Verdad Suscita En Nosotros El Espíritu De Oración Y De Conversión Y Haz Que Salgamos Peregrinos Al Encuentro Del Que Es La Navidad Concédenos Señor Llegar A La Noche Santa De La Navidad Con Un Corazón Renovado Y Lleno De Fe Esperanza Y Caridad Ilumina Nuestros Pasos Y Haz Que Tu Luz Sea Nuestra Luz Guíanos Por El Camino Que Conduce A Belén Para Contemplar Allí A Tu Hijo Amado Y Experimentar Su Presencia Te Lo Pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Que Vivirreina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Mojes Con Bes Pon De Mis L dragons teammates Ob D C A Con De D A Med Su Gracias.